Amigos bienvenidos a Master Shots, mi nombre es Alex y hoy que estamos celebrando la víspera del año nuevo les traigo este delicioso tequila tonic Hecho con tequila, un poco de jugo de limón, agua tónica y como ven estoy estrenando un portavasos, que lo disfruten Para preparar nuestro tequila tonic vamos a utilizar agua tónica, tequila, un poco de jugo de limón, un poco de jarabe natural y una cereza de marrasquino Lo primero que vamos a hacer es en un vaso, en un shaker, vamos a hacer un shakeado en seco y vamos a agregar aquí primero 30 mililitros de jarabe natural o una onza Vamos a agregar también 30 mililitros o una onza de juguito de limón, ya este lo tengo aquí medido Es un caballito de una onza y por último vamos a agregar 60 mililitros de tequila blanco Entonces agregamos 60 mililitros o 2 onzas, aquí van 1 onza Y 2 Lo vamos a agitar, les decía sin hielo, vamos a hacer un shakeado en seco durante unos 8 a 10 segundos Nada más para que se integren perfectamente todos nuestros ingredientes Y empezamos Creo que no lo cerré bien, le eché demasiada fuerza Pero ya pasaron los 10 segundos y lo servimos en una copa Yo estoy usando una copa de cerveza Pero pueden usar un vaso alto, un vaso, este, o una copa para tonic Lo que ustedes decidan Y a esta copa le voy a agregar un poco de hielo Ya saben, ya saben que a mi no me gustan los cocteles con mucho hielo Y a esta copa le voy a poner 3 roquitas de hielo Voy a ponerle una cereza de marrasquino para acompañarlo y que le de un sabor especial a nuestro tequila tonic Y finalmente voy a rellenar con agua tonic Listo amigos, aquí lo tienen, tequila tonic, que lo disfruten ¡Suscríbete al canal!